Buenas tardes, y nos dejo que Alberto Díaz Palacio, conchejante del municipio de Betania, vamos a presentarles a mi cara del municipio de Betania, Betania, segundo municipio de Antioquia, con producción de café, uno de los municipios en cafetería en Nueva Nara. Presidente, estos sombreros no son corpatines, estos sombreros no son pañuelos blancos del Congreso. Presidente, aquí estamos tocando las figuras más sensibles de los cafeteros de Antioquia. Esto no es como ustedes decían la vocación esta mañana, esto no son caprichos, esto no son patadas de ahogado, presidente. Al cafetero se le respeta, se le respeta porque para eso lo dijimos. No podemos esperar que a la sombra de lo que dejó el expresidente, usted venga a profanar. Presidente, ponga la atención a estos cafeteros de Antioquia, no merecen los cafeteros del suroeste. Por eso, si hay cámara de...